¿Cuáles son los prejuicios que existen en Europa hacia la inmigración? Hay varios prejuicios que existen en Europa hacia la inmigración. Uno de los más comunes es una sobre-evaluación de la cantidad de inmigrantes que están en Europa. En el caso de Bélgica, la mayoría de la gente, la población bélgica, piensa que los migrantes representan alrededor de 29-30% de la población total, mientras en realidad representan solo el 16%. Hay una impresión dentro de la población que los migrantes son mucho más numerosos de lo que en realidad son, y eso crea una impresión de invasión. Cuando escuchamos gente o partidos populistas diciendo, ya no estamos en nuestro país, somos invadidos por migrantes, eso llama la atención de una parte de la población que realmente crea esto. Si es cierto que alrededor del año 2015 sí hubo muchísima gente que entró en un par de meses, la situación ya se ha bajado, se ha contraron muchísimo. ¿Cuál es el problema de la población? ¿Cuál es el problema de la población? En las encuestas es que hay una fuerte correlación entre oposición a la migración y oposición al islam. La cuestión religiosa cuando se conecta con la migración, pues sí genera más oposición por parte de las poblaciones europeas. Incluso en países como Polonia o Hungría, donde casi no hay ningún migrante musulmán, pero sí la oposición está aún más fuerte hacia la migración musulmana. Los musulmanos no son los únicos que son víctimas de prejuicios del antisemitismo. Es muy interesante. Al contrario de migrantes musulmanos, el rechazo se basa en estereótipos que son casi centenarios, que están muy bien insertados en la historia europea. A pesar del hecho que Europa casi ya no conoce inmigración de inmigrantes judíos, todavía hay muchos europeos, en Bélgica son 30% casi, que no quieren inmigración judía, a pesar de que no existe. Aunque el tema migración y el estado de bienestar es un tema muy estudiado, hemos muchas veces olvidado un elemento importante. Los estados expulsores se pueden involucrar en el bienestar de sus ciudadanos en el exterior. Pueden facilitar el acceso a la protección social a través de distintas políticas, que pueden ser políticas sociales, pero también a través de políticas que son más novedosas, como infraestructuras, culturas, que dan acceso a formación profesional, que dan acceso a cursos de idioma y que sí van a facilitar no solamente la integración del migrante, pero también su acceso a la protección social. Casi todos los países de la Unión Europea y casi los países de mayor expulsión, que no son europeos, pero sí que envían inmigrantes a Europa, tienen estas políticas, pero no todos se involucran de la misma manera. Para empezar, no todos los estados expulsores no europeos tienen recursos para desarrollar esos tipos de políticas. Pero cuando estamos hablando de otros países de ingresos medianos, pero que sí, todavía tienen muchos inmigrantes, como por ejemplo Turquía, hay mucho activismo por parte del estado para tratar de conectarse y responder a las necesidades de sus inmigrantes. Hay varias razones por las cuales Turquía quiera hacer esto. Por ejemplo, existen necesidades en acceso, por ejemplo, a la salud. Los inmigrantes turcos en varios países de destino tienen problemas de conocimiento del idioma, lo cual complica mucho su diálogo con doctores. O también el estado turco puede tener intereses políticos. Existe lo que llamamos el voto en el exterior, esa capacidad de los turcos que viven fuera de seguir votando en las elecciones turcas. Y claro, cuando existe un peso electoral tan fuerte que vive fuera de Turquía y que pueda decidir, tal vez, los resultados de las elecciones, eso crea un incentivo muy fuerte para los partidos políticos turcos para desarrollar políticas de bienestar que sí vinculan y que sí responden a las necesidades de los ciudadanos en el exterior. En el caso de Marruecos también hay una infraestructura relativamente extensa en términos de vinculación con los ciudadanos en el exterior. Hay una red consular muy extensa. A la hora de políticas culturales también Marruecos está abriendo centros culturales, facilitando el acceso a cursos de idiomas en varios países de destino. Pero en términos sociales, a la par, diría, con el estado de bienestar ambriónico del estado maruquí, pues efectivamente en el exterior también las políticas de vinculación en términos sociales son bastante limitadas y no se comparan, por ejemplo, con el caso turco.